¿Dónde está la gente de la Universidad de Hayaquil en Ponce salió? ¿Dónde está la gente de la LUPI de Ponce? ¿Dónde está la gente de la Inter? ¿Dónde está la gente de la Católica? ¿Dónde está la gente de la Instituto de Blanca? ¡Ahora ninguna estudia con metodología! ¡Claro! Yo también soy mecánica ¡Uy! Estudio en automedicación ¡Pendejas que son todas locas! No cae una bomba en cada casa de una de ustedes Mira, deja que cambie a morir Coge la panteleta Toma, no, 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 aguántame aquí Pero que yo sigo relajando Es cogerme la ofrenda para que te sientas parte del show ¡Loca, si coge el menudo porque no puedo, en serio! ¡Loca, si coge el menudo! ¡Loca, recogen que no lo estoy selajando! ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Ah, si! ¿Tienen que echar más ofrenda? ¡Dale! Dale, pasa aquí con ustedes, Luz Fernández Que también es pila ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Loca, recogen! Dale, puta, pasa, pasa ¡Pasa, pasa! ¡Aplábanse, para que pase, por favor! ¡Loca, recogen! ¡Mira, recogen! ¡Mira, recogen! ¡Loca, recogen! ¡Tararararán! ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Listo! ¡Ponme una música de aquí en patata Que la puta boquee! ¡Ponmela, papi! ¡Dale, ria, ria, ria! ¡Dale, ria, ria, cagá! ¡Dale! ¡¿Quieren ver el monstruo bokeando o lo quieren ver bokeando? ¡Sí! Ok, pero ya la puedo bokear Se siguen tirando menudo Y le meten ahí la pide oscuro ¡Damos un segundo! ¡Venga, acá! ¡Ajuntarles! ¡Nuestra vida de la noche! ¡Priesta, lucha, no! ¡Ven a sal! ¡Avanza! Cuéntame la música. Cuéntame la música. Se acabó la conveniencia porque esta vendeja hace que esto es un matutino loca. Loca, ella quiere salir para la próxima semana. Loca, coge la ofrenda. Limítate a eso. Definitivamente no eres tan, que no sales un monstruo. ¡Jajaja! No, por esta puta. No, si cogeme el menudo, loca, en serio. Ya, pero yo creo que es un chavito fío. ¡Venga, que chavito fío! ¿Tú sabes todas las pesetas que yo he cogido puertoliqueña gracias a la gente? ¡Venga! ¿No me lo vas a dar de coger? ¡Ay! ¡Venga, tu momento! Cuidado, ya con el menudo. Si dices ya, es ya. ¿Ok? Vamos. Si faltar no es el respeto, porque yo me pongo mala. En serio, yo estoy... ¡Marí me conoce ya! Ya no tengo permiso aquí. Si yo brinco de aquí como una loca, ya Marí tiene mis papeles. Yo estoy certificada. Yo mato a mi hijo.